Sí, unos efectivos del Suma 112 que hacen de media 12 actuaciones cada fin de semana. Hoy comprobaremos cómo actúan Evis ante un ahogamiento. Todo está preparado para lo que van a ver a continuación. El Suma 112 realiza rescates en el pantano de San Juan los fines de semana y allí están viendo a una víctima. Julián, ¿esto cada cuánto tiempo lo vivís? Mira, vamos a acercarnos primero, lo antes posible, para poder rescatarlo. Nuestro técnico socorista ya está preparado para saltar y ahora ya se va a saltar. ¡Salta! Y esto lo solemos hacer todos los días, imagínate, unas 10-12 veces y además de 100 intervenciones en materia de prevención. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora? ¿Cómo está trabajando tu compañero? Pues mira, lo primero que ha hecho ha sido darle un objeto flotante para darle seguridad y ya se va a dirigir hacia la embarcación para poder sacarle lo antes posible, que es lo que queremos hacer. ¿Cuál es lo más peligroso en estos momentos? Pues lo más peligroso es que la víctima se nos sumerja, porque le vamos a perder de vista en nada. En dos metros ya no le vemos. Vamos a acercarnos aquí a ver cómo trabaja tu compañero, porque los nervios además son muy importantes en este punto. Sí, vamos a ayudarle a que suba al paciente. Venga, estamos aquí para ayudarte. Vamos, venga, arriba. Vamos. Bueno, la víctima ya está aquí. Ahora ya podemos decir que sano y salvo. Sano y salvo, sí. ¿Todo bien? Toda una práctica diaria para estar en forma y estar bien entrenado para los rescates. Claro, porque tenemos que recordar que esto es un simulacro del Suma 112, pero a pesar de que esto se trate de un simulacro, esto pasa, Julián, por desgracia. Esto pasa, sí, ni más ni menos. Este mañana hemos tenido que hacer un rescate de verdad, tal cual lo hemos ayudado ahora. Lo único que pasa es que el pobre víctima estaba tragando agua. Claro. ¿Y todo se ha quedado en un susto? ¿Cómo está la situación actual? Sí, sí, ha sido un susto. Le hemos podido sacar, le hemos podido llevar a la orilla con toda seguridad y nada, el paciente está ahora disfrutando del día. Bueno, todo ha sido un susto. Esto también. Esto ha sido un simulacro, por suerte. Eso sí, si usted está pensando en venir al pantano de San Juan a darse un baño, pues mucho cuidado porque no todas las zonas están habilitadas para el baño. Así que hay que tener mucho cuidado. Y eso sí, este verano, mucha precaución. Pues eso, precaución y ponerse no fácil a los servicios de emergencias que ellos cuando van a rescatarnos también. Gracias.